¡Vamos a volver a noticias de aquí del patio! Un informe policial ha reportado antecedentes de violencia doméstica entre la nicaragüense desaparecida Sig Torres y su esposo. O sea que esto vendría a ser una evidencia de que sí hubo violencia doméstica anterior a su desaparición. Bueno, vamos a dejar que Ina Romero nos cuente del resto de la información. Gracias. Este reporte policial de dos páginas señala que en el año 2003, en un incidente que ocurrió en un concesionario de autos, el esposo de Billet Patricia Torres la golpeó varias veces empujándola contra la pared y que ella se negó a recibir primeros auxilios. Sig Torres, acusado de asesinato en primer grado y su abogado, afirmaron que no habían existido incidentes violentos entre él y su esposa, pero un reporte policial los contradice. La hermana de Billet Patricia Torres informó que no le sorprende estos documentos, porque Billet, antes de que desapareciera, les había dicho que su esposo la maltrataba constantemente. Se le tiene que dar tiempo al tiempo. Las cosas salen a relucir poco a poco. Cuando uno está hablando con la verdad, no hay nada que lo pueda tapar. Me parece que la policía se ha tomado su tiempo haciendo una investigación profunda. El reporte señala que existió una discusión verbal muy fuerte por un celular entre la joven madre de tres hijos y su esposo. El informe también describe que la discusión se complicó y que él, refiriéndose a Torres, la empujó varias veces contra la pared. El incidente fue clasificado por la policía como un asalto agravado. En ningún momento hemos tratado de hundir ni de acusar falsamente a nadie. Nosotros simplemente estamos diciendo lo que ella siempre nos comentaba y aquí está una prueba de eso. Billet fue vista por última vez en su casa de Miramar hace 10 meses. La evidencia en contra de Torres es circunstancial y aún no se ha encontrado el cuerpo de Billet, pero un perro especializado detectó olor a cadáver en el vehículo de Torres. Richard Delafre, abogado de C. Torres, no respondió a nuestros llamados ni tampoco a los correos electrónicos. La próxima semana Torres deberá comparecer en una corte de Broward. Para América...